¿Cómo estás, Chamoní? Muy bien, buenos días, muchachos. Ya vi que estuvieron de manteles largos con Memo Garza. No, y tenemos que agradecer a Chamoní que... Nos hizo, nos ayudó con la entrevista. Abrió el universo de Los Ángeles y para que estuviera aquí, Memito, con nosotros. No, hombre, ¿cuál? Pues qué padre que lo entrevistaron y pues para que puedan escucharla, va a quedar ahí en el Facebook de la mejor. Chamoní, vidente. Chamoní, vidente, nos lo anunció. Dijo muchas cosas, pero una de las más nuevas es la presentación de Frontera el 15 de septiembre. Correcto. Y ayer creo que ya oficialmente ya lo anunciaron, ¿no? Sí. Pero Chamoní lo dijo hace como tres semanas. ¿Cuál vidente? Más, ¿eh? ¡Chismosa! ¿Cuál vidente? ¡Chismosa! No, y también... Y fue la primera en decirlo de Memo también. Sí, también, ¿no? Y también las colaboraciones que hizo Frontera con Manuel Turizo y muchas cosas que pues uno dice que es vidente, pero pues más que nada son relaciones y infiltrados que hay en el medio. Como debe ser, Michamoní. Pero bueno. ¿Y ahora qué nos traes? Oigan. Bueno, pues ahora les traigo otra confirmación. ¡Otro vocalista! ¡No! Otro vocalista se nos va... Pero esto ya lo habíamos comentado. Recuerden que meses atrás yo les dije que Samuel de Recoditos, vocalista de los Recoditos, pues él se iba a ir en septiembre, octubre. Porque ya literalmente en días ya está de terminar su contrato con la banda. Ayer no estuvo en los ensayos con ellos. Entonces yo no sé si le van a dar la oportunidad o él mismo vaya a querer despedirse de su público o se vaya a ir, pues ahora sí que por la sombrita y nos vaya a sorprender en septiembre, octubre, con su nuevo proyecto como solista. Recordemos que cuando estuvieron aquí presentando su disco en la Ciudad de México, Samuel ya no estaba en las imágenes de Banda Recoditos. Y después nos dijeron que había ido a atender asuntos personales, lo recordamos. Sí, que también ya no ha estado acompañando como al grupo también en la promoción. Exacto. Ya no se exhibizó. Exacto, ya se está como deslindando de la banda. Y sí, pues me confirman que sí, no quiso renovar contrato. Y ya cuando pues ya traen su proyecto en la cabeza, pues ya no hay manera, ¿verdad? ¿Qué dirán en la oficina, Chamonik? Pues fíjate que la familia Lizarraga es muy buena en ese sentido, ¿eh? Que los deja ir aún teniendo contrato, hacen arreglos y los dejan hacer su carrera sin ponerles obstáculos, sin ponerles peros, sin tirarles mala energía o mala leche con los demás, siempre hablando bien de ellos. Sí, y eso es lo que me gusta de los Lizarraga, porque hay agrupaciones que no, que sí te cierran el camino. Oye, como Jorge Medina y José y Cuen, parte del trato es, oigan, si van a un evento o algo, no se junten. O sea, no pueden estar los dos en un solo evento. Tampoco, y los dos lo han respetado, ¿eh? Porque me consta porque los he invitado a los dos, no se pueden. Y no pueden. O uno u otro, porque no pueden. Dicen que más que por contrato es por el tema de respeto. De ética, ¿no? De ética. Oye, ¿y tú qué futuro le ves a Misami en caso de que se lance como solista? Pues yo la verdad sí, sí puedo, puedo ver que también él, él se puede retirar ya con un buen tiempo por, respecto a su voz. Porque pues ya ven que pasan los años, la voz también se desgasta. Claro. Y creo que todavía tiene, este. Tiene power. Esa voz, sí, todavía tiene voz, energía, porque también tiene una voz muy peculiar y muy distintiva entre los demás. Así que le deseamos lo mejor y ojalá que en la mejor venga y nos cuente. Porque dijimos primero que eso es igual. Oye, ¿qué ha pasado con Patricio Levi? También traes un chisme ahí atoradón con él. Sí, me gusta este tipo de chismes porque en esta herencia de... Sí, caray. Pues de la señora Talina Fernández, que en paz descanse, pues al parecer todo está muy bien con la herencia. A esta es lo que me gusta porque ya ven que cuando hay herencias, hay muchos problemas. Se pelea, se pelea la gente. Pero, exacto, pero hasta ahorita todo va bien. Escuchemos y si quieren comentamos ahorita sobre esto. A ver. Absolutamente. De lo que yo vi, nadie está buscando pelea. Pues qué grandes noticias porque de verdad que es muy feo cuando la familia se separa por términos de dinero, ¿no? Sí, caramba, pues como está pasando lamentablemente con José José, que aquí, que sí, que el testamento, ya ven que su hija Marisol, pues renunció al testamento. A la herencia, perdón. Y pues ahora hasta la señora Anel dice que, pues entre los papeles que andaba buscando de José José, pues al parecer no se han divorciado. ¿Ustedes creen? Ah. Es la viuda. Ya está. Que Anel es la oficialmente viuda de don José José. Es que se dicen muchas cosas, Chamonix. Se dice que doña Anel desde chiquita ninguneaba y peluceaba a su propia hija Marisol, que ella decía que su heredero era Pepito, etc., etc. Bueno, ya ni ni las Saritas figuran en la herencia. No, y también Sarita, pues empezó ya también acá en Estados Unidos a hacer, o sea, su carrera como cantante, pero también dice que hay otro testamento acá en Estados Unidos. Así es de que eso es una de testamentos que, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque en la familia lamentable de José José sí hay pleitos. En la de Talina Fernández no hay, gracias a Dios. Y pues vamos a ver, ojalá así siga. Oye, hay detalles también de medias bronquillas y dudas de Miguel José, ¿no? De la casa que se supone que es de Inés. De la perseguida, Chamonix. De la desaparecida. ¿Qué onda perdida? Ahora ha trascendido que la casa donde vive Miguel José habría sido de Inés Gómez Mon y que ellos fueron los que planearon todo este porque ellos ocupaban unos documentos y qué dinero que tenían. Porque al parecer los que se metieron a la casa sabían a dónde ir directamente por las cosas. Pero otros dicen, otros dicen también que era de un familiar de Inés Gómez Mon, pero Inés vivía en esa casa anteriormente. O sea, que hay muchas especulaciones, pero lo que sí se sabe es de que iban directo por algo. Es lo que mismo José, digo, Miguel Bosé dijo en su declaración y en su comunicado. ¿Pero la compró esa casa o la está rentando? Era de renta. Supuestamente es de renta. Sí. Es rentada. Porque, pero pues ya tiene, yo creo que el dinero ya lo hubiera comprado, creo yo. Oye, es que también dicen que estaba prestada, que era buena mitad y que también se la prestaron. Pero mira, mientras no fuera esta célula como Lamberto Quintero, no hay ninguno. Porque recordemos que Lamberto iba con rumbo al salado y pues no. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, dice Leíto. Pero la cosa aquí es de que los que se metieron sabían que había un cerro y que por ese lado es donde los adolescentes o los que se metieron a la casa se fueron. O sea, que estaban muy bien estudiados, pero vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad, caray. Gracias, Chamonique. Muchas gracias, Chamonique. Te queremos, Chamonique. Gracias, bye, yo también, bye. Chamonique, viente. Ella es amiga de la gente, eh. Ah, perreillo, y recuerden que la pueden seguir a través de arroba chamonique número 3.